Yo soy la diva del bache. Soy su humilde servidor. A Nuria lo que le gusta son los hombres de verdad y que conocen de fútbol, así como yo. No, y ahora cualquiera juega. Y el talento de verdad, ni lo vuelven a ver. Si usted quiere dinero, trabaje. Sí, buenas, le tomo su orden. Entonces, como dicen en la tele, acción. Yo le daría tarjeta roja a todos en esta familia. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.